Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Decol, soy tablista profesional. Ser parte de la familia Citroën es increíble. Citroën me ha brindado la nueva C3 Aircraft. Es una camioneta súper cómoda y ágil. Viene con una súper tecnología, un motor PureTech que es súper económico. Me lleva a todos mis lugares de entrenamiento y expedición. La verdad que es un carro muy versátil. Esta SUV C3 Aircraft se acomoda perfecto a mí. Yo no soy muy ubicado en Lima y cuento con una pantalla muy grande de mirror screen para verla de GPS y que me lleve a mi destino. La verdad que es un carro ideal para personas aventureras y que busquen la seguridad. Me acostumbré al instante con este auto. La verdad que tiene un manejo súper cómodo y confiable. Es una suspensión única, famosa de Citroën. Lleva con cuatro tipos de manejos. Modo normal, modo barro, modo nieve, modo arena. Y puedes activar el ESP para que tengas control 100% del auto. Esta camioneta está súper equipada. Tienes un sunroof gigante en el techo que ves todo el cielo. También tiene cámara de retroceso que te hace llegar al límite del parqueo. Sensores. Mi camioneta Citroën C3 Aircross está súper equipada con la seguridad. Tiene seis airbags. La verdad que tiene una muy buena frenada, muy buen control en las curvas. Es bien estable, es bien pegado a la tierra. A pesar que tiene 18 centímetros de altura, ¿no? Que es una muy buena altura para las pistas del Perú. Representar a Citroën me da mucho gusto, la verdad. El profesionalismo que tienen ellos de hace muchos años es la 1. Está representado por DERCO Perú, que tiene un montón de tiendas y talleres a nivel nacional. Que te brindan repuestos de marca, de la marca Citroën. Una vez que tienes el auto, el primer mantenimiento son de 10.000 kilómetros. Eso te garantiza que tienes un buen fierro en tus pies. Y DERCO, bueno, algo especial que tiene Citroën para los clientes. Es que el trato mecánico con tu carro es algo fundamental para saber dónde está tu carro, en qué estado está. Tienes información al detalle. Y cualquier problema que tengas, en menos de 24 horas va a ser solucionado. Quiero agradecer a Citroën de corazón de nombrarme embajador de esta marca tan especial y tan reconocida a nivel mundial en el automovilismo. Que está apoyando al deporte, a la tabla. Es un deporte que trae muchos triunfos al Perú. Y llevar al Perú en alto con Citroën. Gracias. ¡Gracias!